Me parece que más de un líder político en España y a nivel internacional, pero bueno, concretando aquí en España, tenía que hacerse analizar por Jung. Y seguro que Jung iba a descubrir algún vicio oculto o psicológico en la mentalidad de más de un político con esa frustración reprimida que tiene más de uno de ellos, porque es de libro, es de libro. Yo que en mis años mozos, cuando estaba en Moncloa, jugaba al rugby, estudiaba y tal, era muy normal en estas fechas, finales de septiembre, principio de octubre, en los colegios mayores, el que se hiciera la marcha del elefante, que hablábamos por todo Moncloa, iban todos los alumnos, ellos y ellas, ellos y ellas. Era muy pequeño y no llegué a la época de Franco, pero ya desde la época de Franco, los colegios mayores, era una tradición estos temas y estamos hablando de la época llamada fascista y represora y era habitual en aquella época, los colegios mayores. La pena, la pena en efecto, es estos maricomplejines que no hemos logrado enterrar desde la época de Rajoy y que desde el 2004 sigue imperando en el pensamiento conservador de España. Esto también se debe a que muchos líderes políticos, creo que nunca han tenido una responsabilidad directa, le viene grande el puesto, no se paran a pensar cinco minutos en lo que realmente supone esto, que yo no voy a justificar, no voy a justificar este chiste o esta broma porque no lo he justificado nunca, porque muchas veces incluso ha terminado en muertes, en heridas graves, en fin. Están en la ventana.